hola amigas y amigas bienvenidos a cocinando con la lana ahora les estamos enseñando un vídeo de que está todo nevado está todo nevado está bien blanco bueno es sorprendente porque aquí es texas y casi no neva pero hoy este día estamos a 15 de febrero está nevando vean se ve hermoso la calle toda blanca blanca y sigue nevando y sigue nevando está muy bonito vean miren cómo se ven las calles todo blanco 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 todo está bien 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 hermoso porque todo se ve blanco miren para donde quiera que uno enfoque está todo blanco y un aire y todo está bien frío 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 vean las plantas todo el pasto se ve bien blanco 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 hermosa la nieve miren las palmas la palma está bien blanca bueno bien amiguitas espero que les guste esto es cocinando con lala para ustedes les enseña todo todo lo que está alrededor sí bien aquí enfrente a la casa y sigue sigue cayendo sigue cayendo nieve se ve hermoso el piso todo se ve blanco blanco la calle las plantas todo miren las palmas tienen nada tiene la nieve encima todo se mira bien hermoso si es muy frío pero se ve bien hermoso no ¡Suscríbete al canal! Estaba amaneciendo, otro día salió el sol, se mira bien blanco, bien diferente, vean qué bonito, qué hermoso se mira la nieve, y los caminos todos bien llenos, la calle bien llena, bien llena de nieve todo, y el aire, sigue el aire, sigue el aire bien duro, voy a caminar para allá, para donde están los carros, y ahorita no pasa nada, porque casi no pasa, porque está toda la gente adentro, que no quiere salir, porque está bien, bien frío, pueden ver ustedes el sol, pero de todas maneras está bien frío, así, sigue así, como cayendo chispitas, así como de lluvia, pero se congela, se hace nieve, ¿sí? Bien, les estamos mostrando, no, ya tenía muchos años que no había, como, no sé, esta es la segunda vez que veo aquí en Houston, aquí en Texas, que cae nieve, nosotros venimos, estuvimos en lugares fríos, ¿verdad? como Illinois, como Michigan, pero aquí no había caído tanta fe, entonces es una, una novedad, se ve muy bonita, muy, muy bonita, ¿sí? Para nosotros, espero que les guste, les compartimos, ¿sí? Les compartimos todo lo que podemos, lo que a nosotros se nos hace bonito, diferente, ¿sí? Como les puedo mostrar, a veces la playa de Galveston, ahora la, la nevada, ¿sí? Hoy les estamos mostrando cómo está cayendo nieve, hoy es 15 de febrero del 2021, y está cayendo mucha nieve aquí en Texas, está lloviendo, pero en el aire se forman los copos de nieve, pero lo mismo que está nevando, así es, es que la tierra está muy fría, y cuando llueve, se hace el copo de nieve, se veía bien hermoso, está blanca, blanca la nieve, como dice la canción, oh, blanca, navidad, parece como si fuera la navidad, ahora sí está bien blanco todo, pero es febrero, pero ahorita está fría en todas partes. ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, vean, como pueden ver, todos los carros se ven en las casas y en los garajes, en todos, en los dryways, no fueron a trabajar, es porque está muy peligroso, porque anoche caeó, como le llaman, este, ice black, o sea, el hielo está abajo y la nieve, sí, todo donde está el agua, fíjense, en la calle, aquí donde está, donde estaba el agua, está todo congelado, porque cayó primero algo que le llaman así, ice black, como hielo negro, entonces encima... ¡Suscríbete! Si, como que el sol quiere salir, todo, pero está bien, bien frío, bueno, bien, estás cocinando con la ala, espero que les guste, bueno, adiós, bye, bye.